Lo más bonito del BOPES es la belleza de aquí, de la naturaleza, la tranquilidad. La gente es tranquila, amable, todos tienen su chagra. Existen 27 etnias diferentes, 27 lenguas. La mayoría de acá, los indígenas, hablan entre dos o tres lenguas. Si no la hablan, las entienden. Pues se comunican más fácil, se entienden. Sin importar qué lengua están hablando, se respetan, se respeta la diferencia. Supe de un compañero que en una comunidad la señora estaba a punto de dar a la luz, pero no había forma de sacarla. Mientras llegaba una ambulancia, tampoco se prestaba la pista por lo corta. Entonces él se la juzgó y se llevó la señora al hospital más cercano. Y creo que ya como a 40 millas, aproximadamente 20 minutos de vuelo, estaba que nacía el niño. Entonces la satisfacción para él fue muy grande porque pudo salvar esa vida y todo terminó bien.